Ayer subí un vídeo muy sugerente porque era muy evidente que hay algo que se está cocinando entre las dos franquicias más longevas de la televisión, es decir, entre Star Trek y Doctor Who porque nunca, nunca en lo que he visto en la San Diego Comic Con han confluido las dos series en un mismo panel y en actividades conjuntas tanto para Doctor Who como para Star Trek siempre se han mantenido distantes y en este momento lo que vemos es que Russell T. Davis y Alex Kurzman los dos showrunners de sus respectivas series que vos las podés ver aquí en el canal se encuentran para charlar y hacen un encuentro de amistad intergaláctica Lo que a mí me lleva a pensar en este momento es que muchas veces los actores nos han venido dando pistas acerca de algunas cosas y Anson Mount ha hablado varias veces de que en la tercera temporada de Star Trek Strange New Worlds están ocurriendo cosas muy pero muy grandes entonces viendo este panel de la San Diego Comic Con a mí me surge la idea de que posiblemente podamos ver en la tercera temporada de Star Trek Strange New Worlds un crossover entre 15 y la Enterprise ¿Vos qué opinas? Espero tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios déjame tu like, déjame tu suscripción así YouTube nos recomienda a muchísimas más personas